¿Cuáles son los encargados de cada cancha? 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 Bueno, seguimos Matías, Carvallo, Ascensión, Singlar Paddle. Bueno, se viene una jornada final. ¿Cuándo? Bueno, buenos días antes que todo. A mí me toca categoría séptima, la cuarta fecha. Bueno, como las demás categorías, están todos muy ahí apretados también con el puntaje. Yo el torneo lo realizo el día 24 y 25, que es jueves y viernes, la fase de grupo. Y el sábado 26, las llaves. El 27, bueno, ya como saben todos, ya son las elecciones. Por eso corrimos ahí un día. Y eso es la modificación. Se adelantaría jueves, viernes y sábado en vez de jugarse viernes, sábado y domingo. Exacto, exactamente. Bueno, así que allá en Singlar esperemos que el tiempo nos acompañe porque la cancha de allá es descubierta. Pero bueno, se va a hacer la cuarta fecha del torneo de séptima. ¿La categoría séptima cómo la ves? Y está muy apretada, como recién dijo Juan, la mayoría de los jugadores está sacando cuenta por el tema del puntaje para entrar en el máster. En el máster entran solamente 8 jugadores. O sea, son 4 parejas. Se realiza en noviembre. Eso harían una semifinal y el ganador pasaría a la final, digamos. ¿Eliminación directa? Eliminación directa. Así que bueno, es una gran motivación, viste, para todos los jugadores que quieren entrar al máster. Bueno, como recién también dijo Juan, el premio a Mar del Plata es excelente. Yo lo repetí, lo dije en una nota. Hace mucho que no veía un premio de esa magnitud. Así que los alientan a los jugadores a participar. Están todos entusiasmados. Así que bueno. ¿La motivación es importante? Sí, la verdad que cada vez que tenemos estos torneos, recién también lo dijo Juan, el tema de las parejas que sean 13, 14, 15, 16, nosotros que salimos a competir torneo, es muy importante la cantidad de jugadores que se anotan y que participan. Así que bueno, felices y vamos a esperar esta última fecha. Bien, Carvallo, una motivación importante desde el municipio. Bueno, también conocemos que tenés la cancha por ahí más nueva del distrito. Y bueno, una apuesta fuerte a lo que es el padel, porque una inversión importante tuviste que realizar también. Y sí, la verdad que para mí, bueno, fue realmente de mucho trabajo, pero a su vez de mucha alegría, porque me gusta. Así que sí, es algo nuevo. Si bien hay canchas en la zona, por ahí no en el distrito, pero en la zona había un par de canchas de esas. Hoy en día ya podemos ver más, porque en Colón, por ejemplo, no había, también se hizo una. Después, bueno, teníamos que ir para Junín o para Cañá, digamos. Y para el otro lado, creo que en Lincoln y no sé si hay, pero debe haber, me parece que hay. Pero bueno, la verdad que sí, que si bien ya habíamos jugado y conocíamos esas canchas, es lindo, es una experiencia nueva, es distinto. Porque por ahí, un acostumbrado a la pared y estar cerrado con el tema de la cancha de vidrio, digamos, la perspectiva de la bola y demás, cambia, cambia el juego. Y más que al aire libre, ¿no? Que también es otro condimento. Esperemos que el tiempo acompañe. Ojalá, ojalá, va a ser así. Bueno, Mariano, seguimos. La gente de Arriveño también tiene su posibilidad. ¿Qué días y qué categoría? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, mi última fecha sería primero y dos y tres de noviembre, donde se va a realizar la categoría octava, que bueno, también es el cierre del máster, de la fecha más que nada del máster. Y bueno, también, como decían los chicos, están todos como muy entusiasmados. Creo que en octava categoría, había hablado con Juan, que se notó mucho el progreso, más que nada, porque los pibes que se inician en estos tres, cuatro, cinco meses, ya están como para ascenderlos a otra categoría. Así que bueno, eso da la pauta de que la motivación que le han puesto ellos a este deporte, ¿no es cierto? Bueno, el ascenso seguramente, ¿cómo se logra el ascenso de categoría? Bueno, eso lo hacemos mediante los cancheros de cada localidad, como para ver cómo está cada uno, cómo lo vemos y bueno, ya uno tiene la pauta del nivel de juego que se maneja en esta zona, ¿no? Y los mismos resultados también. Exacto, también es eso, sí, sí. Bueno, así que los primeros días de diciembre sería, noviembre, perdón, sería el último torneo clasificatorio. Sí, sí, yo lo extendí para esa fecha debido a que, bueno, queríamos darle un retoque a la cancha y mejorarla también, como para que la final del máster, que esté la cancha en condiciones, ¿no es cierto? Como se lo merece. Que esté a la altura de la circuita. Exacto, así es. Bueno, gracias Mariano, seguimos, bueno, Juan Pablo. Juan Pablo, una preguntita, bueno, vemos que tenés entrega de indumentaria también, pintura. Sí, sí, le vamos a entregar a cada dueño de cada cancha, pintura, también, bueno, la indumentaria, que es una propuesta que tuvimos de que cada canchero tenga la campera, la gorra, con los logos de las canchas, también lámparas bajo consumo, así que bueno, dejame también agradecerle a Erika que nos apoya en todas las propuestas deportivas y culturales que tenemos. ¿Dumentaria lo que vemos es una novedad? La campera igual es... Sí, los mismos colores que la gente que viajó a Mar del Plata, los deportistas y los profes, y creo que la novedad está en la parte de atrás de la campera. Sí, sí, son las camperas similares, en el frente dicen Liga de Padel, y en la parte de atrás, el logo de las cuatro canchas que participan de la Liga, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.